Con el objetivo de festejar el 44 aniversario de la llegada del primer mensaje a Ciudad Obregón de Alcohólicos Anónimos, celebrarán el próximo domingo 1 de mayo un ciclo de conferencias en el Auditorio de la Escuela Secundaria José Rafael Campoy. El lema del festejo será unidos hasta el fin y las conferencias serán donde comenzó todo, sirve el paso 12, practicando 12 pasos, conteo sobre edad y tan joven y alcohólica. Cada año, como un pretexto, como el objetivo de Alcohólicos Anónimos es la transmisión del mensaje, se hace un festejo muy grande y ese es el objetivo, 44 aniversario de la llegada del mensaje, la oficina intergrupal de Ciudad Obregón es la encargada de organizar esta actividad y que se va a llevar a cabo en el Auditorio de la Escuela Secundaria José Rafael Campoy a partir de las 9 de la mañana, donde se van a tratar temas de recuperación, unidad y servicio. Por su parte, el delegado de AA en Ciudad Obregón, Antelmo, declaró que en base a los testimonios ayudan a los enfermos a mantenerse sobrios. Con la intención de ayudar al alcohólico a recuperarse y a mantenernos sobrios los que ya estamos. En el mundo tenemos ya más de dos millones de miembros, dos millones y medio más o menos, con cerca de 200 mil grupos. Aquí en el país contamos casi con 15 mil grupos, alrededor de 150 mil miembros. Imágenes y edición de Edgardo Félix. Informo para las noticias, Tomás Valenzuela.